bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que están pasando por este vídeo agradezco mucho como siempre como en cada vídeo recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales y si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el videíto oficial en la cajita de descripción por si quieres pasarte por ahí chequear qué onda con el material ahí lo vas a tener y qué más lista de reproducción tenemos una lista de reproducción de las canciones que hemos reaccionado previamente a Melody en el canal por acá por acá te aparece esta reproducción y bueno vamos a comenzar a reaccionar a este nuevo material que ha lanzado Melody con la canción que se llama bandido videoclip oficial así que vamos a darle play y ya estamos viendo épico lo que estamos viendo acá un un lugar gigante con Melody bandido vamos a darle play esa melodía toques flamencosos esa mirada de romeo encantador tú la usas para robarte corazones pero conmigo no funciona te falló tú me gustas pero no vengas así qué difícil chicos bailar con un objeto ella está diosísima completamente diosísima pero ellos bailar con las linternas es bailar con un objeto es bastante complicado bastante complicado y lo pero qué es lo que me gusta me gusta los cambios me gustó muchísimo el sonido está muy bien la fusión musical está súper cool dirección de vídeo Y no es que yo no quiera eso Pero gánate mis besos Esperemos que seduce a quien es Bandido Tú te lo creces por pararte aquí conmigo Y encontrarnos a mi cama Bandido Vas a probar que si te quiero lo consigo Yo nunca pierdo mi jugada Tiene toques electro pop Tiene toques super pop Tiene flamenco Tiene trabajado y pulido mucho Me gusta, me gusta chicos A veces los artistas se hacen esperar un poco Pero porque están trabajando demasiado En lo que quieren tener En lo nuevo para sonar Fresco para sonar Geniales Esa es la palabra Me gusta la locación donde está No sé dónde será filmado este videoclip Pero se ve súper cool Bueno, no estoy cortando tanto como antes Me tiro a balazar Chicos, ya Yo ya con el tema del copyright Estoy como Estoy cansado un poco Porque me piden el derecho Autor de todo Me bloquean videos Estoy como un poco cansado con eso Pero no estoy bloqueado en todos los países Como me suele pasar con muchos videos Así que nada No corto Si no se me haría un video de 24 horas Así que nada Espero ser para entender Y aprovechen Por favor Compartan Ayudan un montón Con esas pequeñas opciones ¡Gracias! 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 Tiene un color de voz Súper Súper ¿Cómo digo yo esto? De reconocible ¿No? Escuchas la voz de ella Y es como ¡Ah! Melody ¿No? Esas son cositas O por lo menos Son pequeñas cosas Que hacen grande al artista ¿No? Esas cosas de poder escuchar su voz Y decir Esta melody Vocalmente No hay nada que decir Es una grosa Así que Cosas positivas nada más El videoclip Estoy amando Mucha producción Visual Tiene buena producción visual Buenos colores Los juegos de cámara Hubo mucho 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 Baile Me hubiera gustado Verla a ella también Bailar con Es que ahí Jodía un poco El tema de ella ¿No? Con las linternas Me hubiera gustado Verla bailar así Pero es que Se perdería un poco más La presencia de ella ¿No? El enfoque en ella Bandido 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 Tengo una duda ¿O es capaz que el diseño De su corset O lo que está usando ¿Tiene pancita? Capaz que esto fue grabado A su montón O está embarazada O capaz que no Porque lo veo Lo veo como Como acá Un poquito ¿No? No sé si es así Perdón Si no es así Perdón Pero O es las luces O qué onda No, vieron Vieron que Es como Es como raro Es como así Como acá Hace todo para adentro Así, ¿no? También parro Sebofín, chicos Bandido Bandido Disgraciado Ok Bueno Buen video Buen video Todo Buen video Buena producción musical Buena función musical El lugar donde lo filmaron Súper bien Los bailarines Tremendamente bien Coreográficamente Se vio súper cool Ella bailando Todo Los outfits También Completamente espectacular Nada Coménteme eso También me quedó la duda Besos, abrazos Nos vemos próximamente